¿Qué es el Mundial del Mundial? Lo único preocupante es el estilo realmente, porque al dar lo mismo que vengan unos jugadores que otros, el estilo va a ser el mismo, no va a cambiar mucho o nada prácticamente el equipo porque venga un jugador otro, el estilo del juego de España ya está, ya todos lo sabemos. No, el estilo evidentemente no va a cambiar, la base del tipo de jugador que tenemos y lo que hemos querido y lo hemos pedido a los futbolistas la tenemos clara y por supuesto el hecho de que venga un jugador u otro no va a cambiar para nada ni lo que les pedimos ni lo que nos podemos. ¿Pero has notado que ha habido respeto y comprensión generalizado con tu decisión? Tú eso como seleccionador, como el que ha ejecutado esa elección, yo he notado que ha habido un respeto y una comprensión casi generalizada. Sí, yo creo que todo el mundo tiene su idea futbolística y su idea de sus jugadores favoritos y qué quieren que esté y eso es lógico y normal y es lógico que cada uno tenga su manera de verlo y tal. Pero sí que a partir de ahí yo creo que todo el mundo, en general, la gente entiende que somos nosotros los que tenemos que hacer a la lista y que lo lleváis currando un tiempo. No, y que realmente pues yo creo que lo que te decía antes, sea tu lista, sea la mía, seguramente las dos eran buenas. Ha habido mucho más comprensión y respeto sobre todo que en otras listas. Yo creo que ha habido menos dudas, menos tal. Yo he visto en general, he leído casi todos los artículos de opinión, incluso a nivel de portada y tal, he visto todo el mundo como que está muy de acuerdo con la decisión que has tomado. ¿Tú eso lo has sentido? Es lo que te quiero decir. Sí, yo no estoy muy pendiente tampoco, realmente de lo que pueda aportar la parte en la que no tenemos control, pero sí que el respeto que tú dices lo he sentido siempre en todas las entrevistas y en todo, por supuesto que sí. ¿Te preocupa especialmente que vaya llegando la hora de jugadores que hasta ahora en la selección formaban parte del equipo? Se van yendo, se van yendo, ahora no sabemos qué va a pasar con Piqué, tampoco sabemos con Iniesta, aunque Iniesta sabemos que ha dejado el Barcelona. ¿Eso te preocupa o no especialmente? Porque tienes gente suficiente como para decir, bueno, pues los que vengan van a mantener el nivel. Una de las cosas que aprendemos como entrenador rápidamente, no puedes mirar a medio-largo plazo, tienes que mirar a corto. Y nosotros en el corto plazo nos centramos en sacar lo mejor de los jugadores que tenemos. Los jugadores que me nombraba son jugadores vigentes absolutamente, están con nosotros y trataremos de generarles las mejores condiciones para que puedan desarrollar un gran mundial. Es lo que trataremos de hacer. Luego, lo que tenga que venir, vendrá y lo hablaremos después, pero no antes de ir. ¿Algún jugador le puede haber esa polivolencia que tiene en su equipo, le puede haber dañado, entre comillas, o perjudicado, entre comillas, para no estar aquí? Porque al final no sepa realmente lo que es. Yo en este caso pienso, por ejemplo, en Seri Roberto. Digo, Seri Roberto el pobre tiene la desgracia de que en su equipo juega en una posición de lateral que no es realmente la suya, pero a lo mejor donde podría rendir en la selección o ser útil en la selección, como no juega en su equipo, le está perjudicando a él. O sea, esa polivolencia es buena a veces, resumo la pregunta, es buena a veces y es mala a veces, ¿no? No, no, ningún jugador es castigado por su polivolencia, eso no es así. Simplemente tomamos una decisión a favor de otro jugador, nada más. Las decisiones no van en contra de nadie, van a favor del jugador que decidimos que venga, nada más. En ese análisis no estás castigando a lo contrario, estás, creo que en este caso, el tema de Seri, que le conocemos muy bien, es un chico que tiene condiciones futbolísticas excelentes y que juega, puede jugar en varias posiciones, pero lleva sentado en la lateral derecho y además ha un muy buen rendimiento en el Barcelona, pero hemos decidido en este caso que venga Adolfo, en este caso, porque ha estado con nosotros en los últimos convocatorios, en los últimos partidos y de alguna manera nos ha convencido, pero no porque él no tenga capacidad contraria. Señor Alberto, por supuesto, que es un excelente jugador aparte de un gran chico. ¿Qué Iniesta esperas? ¿Abrumado por todo lo que le ha pasado o supermetido y enchufado porque puede ser su última gran exposición y su última gran competición? No, yo el Iniesta que esperó es el Iniesta que hizo durante toda la temporada y el que ha estado con nosotros, que es un jugador absolutamente vigente, un jugador con una madurez, evidentemente, futbolística y personal muy grande, pero con una vigencia competitiva e importante y que trataremos de sacar provecho. Pero yo creo que no hay que darle demasiados barnices al momento de Andrés. Yo creo que la normalidad y además el mensaje de que realmente estamos mucho más pendientes de lo que nos pueda dar Andrés que de lo que nos ha dado. Por lo cual, por supuesto, lo que nos ha dado, ya ha pasado, nosotros estamos pendientes de lo que nos pueda dar el Mundial y de lo que nosotros estamos esperando y queremos y así va a ser. Porque es lógico, porque por eso viene, ni un jugador viene por lo que ha hecho. Nadie viene por lo que ha hecho. No, no, no. Por lo que tú piensas que puede hacer. Sin ningún lado, sin ningún lado. Y en el caso de un hombre tan importante para comparar a la selección como es el de Piqué, ¿él le puede perjudicar el hecho de pensar, jove, pues me voy a despedir ya aquí y ya no voy a seguir? ¿Y eso tú crees que le puede afectar? ¿O es un hombre con tanta personalidad y tanta experiencia que eso va a ser, bueno, una cosa, una anécdota más y no le va a influir en nada? Yo creo que Gerard va a venir con una motivación altísima, como todos sus compañeros, porque estamos ante un Mundial que nos ilusiona y nos va a exigir a dar lo mejor y hacer un grandísimo periplo Mundial y competitivo y él va a estar en esa línea. A partir de ahí no hay mucho más que decir y trataremos de generar el contexto adecuado para que Gerard haga un gran Mundial. La última, España ya es reconocible. Este equipo ya es un equipo reconocible, futbolísticamente hablando, para todos. Todo el mundo sabe lo que le espera cuando se enfrenta a España y todos los aficionados sabemos lo que España puede dar de sí cuando salta un terreno del juego. Eso es un orgullo para ti, es una satisfacción. Yo creo que la previsibilidad no es algo peorativo, es algo positivo en el aspecto de reconocernos cómo queremos jugar y nuestras fortalezas, pero eso no significa que no queramos tener otros registros. Yo creo que dentro de ese reconocimiento de lo que queremos en cada partido, yo creo que el equipo tiene que intentar tener soluciones alternativas porque los equipos no lo van a demandar. Eso se nota en la lista que has hecho. La lista es muy global. Otras veces hemos tenido una lista en la que perjudicaban jugadores de un equipo mucho que lógicamente por los que eran marcaban el estilo o marcaban la forma de tal. Y sin embargo, esta lista tuya o este equipo tuyo, olvidemos lo de la lista, el que ha venido jugando toda la fase de previsión, es un equipo muy global en ese sentido. Es una sensación que a mí me da, por lo menos, no sé si tú la tienes así. Es decir, que puede jugar dentro de una forma, a muchas formas. Dentro de una forma determinada, como tú has hablado, tener el balón, ser protagonista, presionar tras pérdida, ocupar el campo contrario, vale. Pero dentro de eso, es un equipo con variantes, es un equipo que se puede adaptar o se adapta a situaciones. Trataremos de tener respuestas para momentos que se van a dar sin ninguna duda. Dentro de lo que me comentaba antes, de que somos un equipo, un grupo futbolístico reconocible en lo que queremos y buscamos. Pero a veces lo que buscamos y lo que queremos puede tener diferentes caminos. Vale. Perfecto. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.